¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día miércoles quiero arrancar el programa saludando a toda la gente que está en el chat, que nos saluda, que le manda mensaje a toda la pandilla que me acompaña día a día. Miles y miles de personas conectadas todos los días. Tenemos hoy un menú variado. Crisis en el PC. Parece que hay hoja de ruta. Ya sabríamos un poquito cómo se viene la mano, cómo sería un poco la convención, los constituyentes, cómo votaríamos al parecer en noviembre y guerra desatada en Twitter. Presenta a la pandilla que me acompaña todos los días. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nos falta un temita que siempre está dando vuelta en la agenda pública, que es el tema de la seguridad. Hoy día le quiero mandar un tremendo saludo a todos mis vecinos de Santiago Centro. Lamentablemente llevamos ya dos días con hechos graves de violencia. El otro día en el Parque El Magro. Nueve y media de la noche, una persona intentó defender a un grupo de tres mujeres que estaban ahí compartiendo. Balazo. Balazo en el cuello. Está debatiéndose entre la vida y la muerte. Ayer, dos personas asesinadas, una en el Vío, una en los Cochrane. A cuchillazo. Con Nataniel, por ahí por ese sector Tarapacá. A cuchillazo limpio. Y a eso suma es que hemos tenido ya tres jornadas consecutivas de protesta. Hoy día nos están reventando el metro Santa Isabel, un metro que es muy utilizado por la gente que vive en nuestros barrios. Lamentablemente la Alamea ya no se puede circular. La avenida Santa Isabel hoy en día está reventada. Porque cada vez que te cortan la Alamea, las micros tienen que subir por Santa Isabel. Entonces, lamentablemente, esta cuestión no está parando. Este grupo ultra radicalizado sobre los que algunos hacen apología acá. No están hoy día, pero sobre los que se hacen apología. Amigos, perdieron. Córtenla, cabrón. Los queremos estudiando. No los queremos rompiendo los torniquetes. Haciendo destrozos. No los queremos destrozando el inmobiliario público. Nuestros metros. Muchachos, cuando destrozan el metro, no se jodan a la gente del Barrio Alto. Se jodan a aquellos trabajadores que utilizan esos medios de transporte para poder llegar a sus pegas. Y cada media hora que llegan más tarde, es una media hora que no pueden estar con las familias. Maduren, pues cabros, ¿hasta cuándo? Ahí está Pancho Rego. Ah, Pancho Rego, quiero preguntarle algo. Chaguán ensució la cancha un poco, ¿no? Se puso, agarró el tono estingo. No sé, nosotros tenemos un compromiso claro. Yo hablo por mí, no puedo hablar por nadie más que no sea yo. No represento a nadie, lamentablemente. No me han dejado competir en ninguna elección, lamentablemente. Me están preguntando si quiero ser candidato convencional para la próxima pasada. Yo les digo, muchachos, es muy difícil y probablemente me bajen. Ah, si me dan ganas de participar, lo más probable es que me digan usted, no compite, muchachos, y me hagan una horita antes, dos horitas. No, 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 si usted quiere o rego, nosotros lo ayudamos. Mi compromiso es con la ciudadanía, acá yo lo he hecho, me están pegando desde ambos lados. Nosotros hicimos campaña con un compromiso que era bastante clara, tener una nueva y buena constitución. Los mecanismos que generen ese proceso, vamos a tener que discutirlos sin duda. Se había instalado mucho una convención con 70 convencionales, más chicas, más cortas en el tiempo, con ciertas materias, con comisión de expertos. Yo creo que incluso hay que meterle a la sopa el hecho de que sea el mismo Congreso Constituyente. Creo que está todo abierto, está todo abierto con el que discutimos. Puede que después Pancho Rego salga al partido de la gente, aquí está... Me estás pololeando. Aquí está el gubernante del Barcelona al Madrid, Siria. Ya, tengo que seguir presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. ¿No le creen la edad? Dicen que... ¿Cuánto dice Ignacio Augusto? Dicen que tiene 28, le dudan los 28. 28 tengo. No es lo único que dudan de mí, pero... Pero tengo 28 años. Así está la confianza en este país. Así está la confianza en este país. Así es. Nada, feliz de estar en este programa con gente linda y con obviamente la audiencia. Fíjate que he podido conversar con muchísima gente que me sigue en redes sociales. Y estoy bastante contento porque creo que estamos llegando a un... Se está creando un ánimo de diálogo. Gente de izquierda, de derecha, de centro. Y la verdad que eso me pone muy feliz. Trato de responder casi todos los mensajes. Buena onda, mala onda. Pero mayoritariamente, como decía, de gente linda que agradece una postura de diálogo. Oiga, Ignacio, ahí me dicen que está levantando teléfonos como loco, ¿no? Al fin de semana. ¿Se acoplorar? ¿Por qué sería eso? No, no, le pregunto. No, no. Le está llegando mucho DM, ¿no? DM sí, DM sí, DM sí. Pero nuevamente de nuestro viernes. Está rojito, amigo, está rojito. Ok, ya. Tengo que seguir presentando a la gente que acompaña. Amigo de la casa. Dice, hola, y es Trending Topic. Ale, en parte, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, Gonzalo? Me metió corte pelo. Sí, quiero mandarle un saludo a Gonzalo Neira, mi peluquero personal. ¿Cómo se llama, perdón? Gonzalo Neira. Yo le metería de manda, amigo. Ese se juzgó. Me dijo que me iban a tirar esa talla. Pero le pedí a él que estuviera cortito el pelo. Y quiero mandarle un saludo porque él representa a mucha gente que ha sufrido mucho. Tenía una peluquería en la calle Miraflores donde se atendía la mayoría de los abogados de la plaza y tenía una peluquería con 14 personas y durante el estallido social la peluquería se la reventaron y se ha tenido que cambiar, tuvo que despedir a mucha gente y hoy día en la peluquería la gente estaba muy contenta de lo que había pasado. Y también quiero mandarle un saludo inmenso a la cantidad de gente, de verdad. He tratado de contestar todos los mensajes, todavía estoy tratando de contestar, como perdí mi teléfono el día domingo, ustedes saben, he tratado de contestar todos los mensajes con mucho cariño. Así que les agradezco a todos inmensamente y les voy a mandar un saludo al Grupo Curso. Ellos saben quiénes son, son un club de élite. ¿A la Alianza Roja o algo así? No, al Grupo Curso, ellos saben que son un élite. Amigo, el hombre que le pone el pecho a las balas, ahí he estado siempre candidato alcalde, ¿o no? Se está buscando de Ñuñoba. René de Araujo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Saludos aquí al panel y al otro panel, por supuesto, y a toda la gente que nos mira en la casa. Les cuento que he recibido mensajes que me invitan a postularme nuevamente a cargos públicos, a cargos de elección popular y mi decisión es que no reincidiré. No lo haré nuevamente bajo ningún caso y agradezco mucho los mensajes que me han llegado. Pero René de Ñuñoba, usted gana. Por eso, le tengo el mayor de los respetos al trabajo que implica los cargos públicos y más respeto aún a la decisión popular. Por lo tanto, yo seguiré en el periodismo y en el análisis y en la conversación que podemos realizar aquí. Ya acá con nosotros. Sí, quiero aquí plantear una primera reflexión porque quiero empatizar con la gente que está inquieta en la casa, porque siente que estamos viviendo un momento complejo, con pocas respuestas y con muchísimas preguntas. Les cuento que la intervención ayer del presidente Boric, luego del cambio de gabinete, alcanzó 50 puntos de rating. Es decir, usted, amiga y amigo, está muy pendiente en la casa y quiere saber qué va a pasar, gana el rechazo y qué ocurre. Esa es la pregunta. Eso es lo que también vamos a tratar de iluminar aquí, porque esta es una situación muy anómala. Fíjense que encontré un dato. Desde 1789, desde la toma de la Bastilla, en Francia, hasta el 2016, el 94% de este tipo de plebiscitos de aprobación constitucional, el 94% se ha aprobado. Solo el 6% se ha rechazado. Nosotros estamos en esa situación compleja, difícil, a ratos sombría. Quiero empatizar, por supuesto, con la inquietud que tiene la casa y vamos a tratar aquí de ayudar. De las luces, de las luces. De las luces, por cierto. Pedro Gubernati, militante del Partido de la Gente, un Bad Boys junto a nosotros. ¿Cómo está, Pedro? Feliz. Por primera vez hoy día feliz y contento porque la gente tuvo sentido común, porque la gente transversalmente no se ponga la chapita, los de allá, los de acá. Esto es de todos, todos los que leímos, todos los que pudimos estar en diferentes lugares conversando con la gente, llevando esa palabra que se necesitaba en diferentes lugares, en donde costaba creer, costaba creer, porque el trabajo que hizo la extrema izquierda los tenía muy arraigados con ellos. Pero como decía René también, el día de ayer Gabriel Boric iba a hablar al país, habló y lo voy a decir, que ir más rápido que el pueblo, ir más rápido que el pueblo que representa, lo podría esperar de otra persona, pero de él, no, compadre. Lamentablemente va a ir mucho más lento que el pueblo. ¿Por qué? Porque le prometes un montón de cosas en tu mundo y lamentablemente no cumples nada. Y ahora sí, es el momento de empezar a gobernar y dejar de hacer campaña, porque si ahora va a estar seis meses más haciendo campaña por una constitución a su pinta, le informo que lamentablemente la gente le va a decir en un 75% que no. Así que unámonos como ciudadanos, como chilenos, centro izquierda, centro derecha, centro, y ustedes también. Y usted, ¿por qué no? Se viene al partido de la gente. Así que les mando un tremendo abrazo a toda la gente, a los Bad Boys, a toda la gente que nos sigue, y ustedes también hicieron tremenda megas sin filtro. Y Orrego ya mete gel hace rato, así que... No, cera. Yo, mirá, me comprometo públicamente a regalarle una cera a Orrego si va al partido a la gente mensualmente. No hay problema. Ok, linda oferta. Amigo del programa, yo creo que el hombre que hoy día nos va a dar luces de lo que va a pasar en el nuevo proceso constituyente, ha estado en todas las cocinas, estuvo con Telier, con Carmen Ger, con Baradir. Pepe Toro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Un gusto de volver a estar acá, feliz de participar en este programa. Así que muy contento. Y bueno, los tiempos avanzan. Hay que tratar de darle certeza a la gente que quiere un nuevo proceso, que quiere una nueva constitución. Eso es lo más importante porque yo entiendo que el rechazo no es rechazar una nueva constitución, sino ese texto. Eso es lo que se hizo. Se hizo campaña y yo desde ahí asumo la posición que muchos partidos están teniendo de concurrir a la moneda, de poder dialogar, de generar un espacio de diálogo para tener un nuevo texto constitucional y una nueva convención. Muchas gracias, Pepe. Exconstituyente amiga de la casa, periodista, simpática. Bárbara Rebolleo, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Feliz de estar acá. No tomás alegre. ¡Feliz! ¡Muy feliz! No tomás alegre. No. Feliz y contenta porque además siento que la gente entendió que aquí lo que se estaba rechazando era un texto propuesto por la convención, no la idea de hacer una nueva constitución y es algo a lo que seguimos invitando y por supuesto en lo que se tienen que abocar hoy día los partidos, el gobierno. Y quiero detenerme en un punto porque mi gran amigo René dijo que cuando habló el presidente Boric obtuvo 50 puntos de rey. ¿Ya? Sí, sí. Yo no creo que es porque la gente haya esperado a ver qué decía Ela, sino que por qué se demoró tanto en hablar. Porque la situación para el cambio de gabinete era a las 12 del día, 12 y media, 1 y cuarto y terminamos como a la 1 a 45. O sea, la gente quería saber qué pasaba realmente con el señor Monsalve y por cierto con el señor Cataldo. A la mamá de la toada tuvieron que sacarle y meterla como 4 veces. Yo pensé que si ganaba de reír lo invitado, Pablito Aguilera pensé que le iba a correr cera en un minuto. Entonces yo creo que la gente tenía una expectativa para ver finalmente cómo se resolvía el problema en el Ministerio del Interior más que escuchar al presidente. Eso es mi apreciación. Podemos estar en desacuerdo y en acuerdo también. Ok, y recibe piropos, corazones, habla, DM. Sí, yo lo he visto. Hay algunos que la vienen a esperar acá para pedirle autógrafo. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches, vicepresidenta PPD. Gracias por la invitación. Feliz de volver a verlo. Este tremendo equipo, ahí la maquilladora que me dejan cada día más estupenda. Así que muy, muy contenta. Ya, arrancamos con el programa. Euge, pero yo sé que yo tengo una duda. ¿Usted quiere partir con la crisis del PC o partimos con el PC del tiro o partimos un poco con las luces de lo que puede pasar en el nuevo proceso constituyente? ¿Qué prefieren? Porque aquí tenemos Pepe Toro, tenemos a Paz, tenemos parte de la cocina. Póngame la gráfica 11, por favor. Tenemos al chef. El acuerdo PPD, Partido Socialista. Hoy día Macaya dijo que le había gustado, que había leído algo. Ahí está. La hoja de ruta del Partido Socialista y el PPD para el nuevo texto constitucional. Acá vamos a enterarnos un poquito de cómo sería esto. Un grupo de 13 senadores, ¿cierto? Elabraron un texto común sobre cómo debe ser la nueva convención. El documento propone un trabajo de seis meses con un plebiscito para el 23 de agosto del 2023. 100 miembros electos y 35 expertos. A ver, Pepe, vamos un poco desmenuzando este texto que ya hay cierto sector de la derecha que le gusta. Lo recibieron bien. Y un poco para que la gente en la casa empiece a entender la hoja de ruta de ellos, digamos. ¿Cuándo tenemos que ir a votar? ¿Por quién vamos a votar? ¿Cómo va a ser el voto? No, la hoja de ruta que nosotros proponemos y que se estaban conversando, por supuesto, todavía no está 100% garantizada. Es muy simple. Es tener un acuerdo lo antes posible, antes del 18 de septiembre, que permita un nuevo plebiscito, una nueva, para elegir nuevos convencionales. La elección de esta convención debería ser la primera semana de diciembre, última semana de noviembre. Tres semanas se demora más o menos el Tribunal Calificador de Elección en calificar la elección y en dar los resultados reales, para que la nueva convención, compuesta por 100 miembros, paritaria, tanto en las listas como en su salida, comienza a funcionar en enero, con un plazo de seis meses y que el plebiscito de salida del nuevo texto constitucional sea en agosto del 2023. Eso además, entendiendo que ya hay mucho trabajo avanzado y que hay que tomar la actual constitución, la propuesta que fue rechazada y el proyecto constitucional de Michel Bachelet. Para eso, la idea es tener un comité de expertos, que son los que le van a dar el sustento técnico. Ricardo Lago se ofreció hoy día. Se ofreció, el presidente, bueno, el presidente siempre puede ofrecerse a lo que quiera, por eso es el presidente también. ¿Te he invitado siempre? Siempre. No, la convención no me sabe. No, no, la convención no lo quise invitar, recordemos. Bueno, la convención tiene su idea y uno tiene otra. Le han distinto. Y por eso estamos como... Oiga, ya, a ver. Este comité de expertos, que van a ser propuestos por los propios convencionales, proporciona a la representación de las listas. Lista nacional, 100 candidatos que pueden ser por partidos o por pactos, con inclusión de independientes dentro de cada lista de partidos o pactos. Pancho Rego... No, yo quería preguntar algo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Perfectamente para todos no hay, pero hay que también tomar la participación ciudadana que tuvo el proceso convencional rechazado y desde ahí nutrir. Que no tuvo prácticamente. Pero tuvo pocos elementos, ¿no? Y desde ahí nutrir a los técnicos para que finalmente realicen estas propuestas y las presenten para que los futuros convencionales puedan rechazar. Y yo creo que en tres meses es posible preparar una consulta indígena rápidamente. Pancho Rego, ¿qué dice su sector? Un par de elementos solo en la mesa. El primer elemento es que nosotros tuvimos un proceso de convención constitucional que duró efectivamente un año, donde nos tiramos los tres primeros meses en la discusión de reglamentos, que no tuvo mucho sentido porque era llegar y aplicar los reglamentos de la Cámara de Diputados, un par de modificaciones. Tres meses perdió. Y nos ahorrábamos tres meses. Ya, tres meses perdió. Después nos tiramos tres meses más con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Todo lo cual está en acta. Está en la acta, se puede echar mano aquello. Y después nos tiramos cinco meses más o cuatro meses y medio, creo yo, en la redacción de los textos por comisión entre comisión y pleno, para después finalmente presentar el borrador el 16 de mayo en Antofagasta para que se fuera a la comisión de armonización. Si yo analizo procesos comparados con constituyentes, el de Colombia sin duda es como el que uno le puede echar mano de una convención que lo sacó muy rápido. Seis meses, siete meses, estaba afuera. Si queréis ver procesos que hayan fracasado un poquito más, te va a ir el de Bolivia. Y yo creo que si algo aprendimos es que hay que dejar de mirar a Bolivia y de copiarle sus constituciones. Eso lo aprendimos. Después tenemos elementos procedimentales respecto a los cuales yo creo que hay que al menos ponerlos sobre la mesa. El primero, no sé si estamos hoy en día preparados para tener, por ejemplo, un plebiscito de entrada. Yo creo que es una discusión que ya se había zanjado antes, que ya estaba fuera de la mesa. Y hoy en día, en virtud de este triunfo casi por dos tercios de rechazo, de repente hay ciertas voces que dicen, oye, ¿por qué no se pregunta de entrada también cuál va a ser el mecanismo? Y en ese mismo mecanismo yo siento que hay opciones que se están zanjando, pero que podrían estar a conversar. Y una de ellas es, sin duda, tener un congreso constituyente. ¿Por qué? Lo pongo sobre la mesa, solo para que discutamos. ¿Un congreso constituyente? Un congreso constituyente. Nosotros tuvimos la elección del congreso hace ocho meses, la representación política de ese congreso es la tradicional chilena. Ese congreso, cuando replique la norma en una convención, esta convención que se elija, probablemente tenga las mismas lógicas de representación que ese mismo congreso. Ese congreso sacó más votos que la convención constitucional. Ese congreso está recientemente electo. Pero Pancho Rego, el congreso tiene los índices de la satisfacción de 7 puntos, 8 puntos. Y es porque siento que hay muchas voces que están diciendo, oye, entramos o no entramos con una nueva convención. Nosotros adquirimos un compromiso y yo no me salgo de ahí. Vamos a tener una nueva constitución, una buena constitución. Y yo creo, a mí me parece que el mecanismo es una convención chiquita, seis meses. Creo. Pero hay voces que hay que escuchar. Porque la idea es que debatamos esto y que el congreso no salgue sin escuchar esas voces de la sociedad civil. Creo yo. No, pero mira. A ver, Ignacio. No llenemos más de incertidumbre a la gente. Creo que acá lo ha reconocido Pancho y la mayoría, creo, de las personas que representan las voces del rechazo. En momentos en los que tenemos que empezar a mirar el próximo año. No toba. Empezamos a mirar el próximo año. Veamos las condiciones económicas que va a tener nuestro país, más allá de la gestión del gobierno. Bueno, veamos cuál es el escenario. Hoy día ya dijeron, vamos a estar creciendo menos 1% el próximo año. Así es. Miremos ese escenario. No pongamos más incertidumbre sobre la mesa. Creo que avanzar en un cronograma constituyente, un acuerdo transversal. Sin embargo, estoy de acuerdo. Escuchemos las voces que tal vez no están en la misma línea. Va a sumarlo. Respecto a la participación, creo que, sobre todo nosotros, la izquierda, la centro izquierda, somos re buenos para el ultrademocraticismo. Y preguntemos todo. Y la verdad que eso a veces entrampa y genera una falacia democrática. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Habla muy bien de la continuidad del proceso constituyente. Que, por ejemplo, en la nueva convención se tomen en cuenta las actas del proceso de participación popular de la primera convención. O sea, hay un elemento que le da continuidad al proceso, no solamente en lo simbólico, sino que también en lo material. Eso creo que es un elemento trascendental. Y ojo, se nos queda además que en el proceso que encabezó la presidenta Bachelet, también hubo participación popular a través de los cabildos. Entonces, donde hubo voces de todos los mundos representadas. Ciudadana, de forma ciudadana, tal vez fue un poquito más chiquitito. Estábamos en otro momento de participación y de organización social. Respecto al tema del Congreso que plantea Pancho, yo creo que, ojo. Ojo con el Congreso actual, amigo, porque creo que la dispersión de las distintas fuerzas políticas, hay varios diputados que son un partido en sí mismo. Entonces, pongamos atención también en que entregarle una responsabilidad de ese calado, ¿no es cierto?, al Congreso que tenemos hoy día, también puede ser un error. Ignacio, ¿sabes qué? Mira, hay gente que está preguntando en el chat y dice, pero ¿cómo evitamos las tías Pikachu, los Rojas Bades, el flaco que bota de la ducha, el Pokémon, el dinosaurio? Al en parte... A ver, es que, mira, yo, a ver, sigo sosteniendo lo mismo. Habiendo escuchado a Pepe, me gusta mucho la propuesta de que está haciendo el Partido Socialista y el PP. Me hace mucho sentido. Yo creo que, a ver, pongamos un límite. Yo creo que es muy simbólico y sería muy interesante para Chile tener una constitución en el año 2023 que se cumple en 50 años del golpe de Estado. Creo que sería un gesto para mirar al país del futuro muy potente. Por lo tanto, en eso, comparto con usted los mecanismos, hay que verlos. Pero antes de los mecanismos, quiero referirme a un punto. Creo que es importante que la gente también entienda que a la política hay que darle algunos momentos para procesar los tiempos. No se puede dar inmediatamente, yo entiendo que la gente está buscando certeza y no estoy tirando la pelota al córner, ni mucho menos, pero sí creo que veo como una suerte como de atolondramiento por tratar de solucionar. No por ir más rápido, ya aprendimos eso. Si nos demoramos una semana más en un acuerdo, dos semanas más en un acuerdo, creo que tienen que estar todas las conversaciones abiertas, tienen que estar todos los elementos sobre la mesa. Y sobre los mecanismos, mire, yo no tengo problema en una convención más pequeña, más acotada, que tenga un plazo de tiempo. Creo que no debe partir jamás de una hoja en blanco, creo que es una cosa que aprendimos, tiene que aprender. Creo que el presidente Lago al ofrecerse me parece un tremendo nombre, pero tengo un matiz con el presidente, fíjese. Porque el presidente dice que tener un borrador de partida, creo que el mejor borrador de partida es partir de la tradición constitucional chilena, que es muy rica y que viene desde muy antiguo, y que incluir a esa tradición constitucional, incluirle el proyecto de la presidenta Bachelet, incluirle también lo bueno que tenía el proyecto presentado, que también tenía cosas muy interesantes, y también incluir los procesos de participación ciudadana. A mí me parece que a esta altura hay que ir acumulando lo que es el acervo cultural del tema. Entonces, en ese sentido tengo un pequeño matiz, pero lo que quiero decir es que creo que en el 2023 nosotros tenemos que tener una constitución a los 50 años del golpe de Estado, creo que sería un momento de reconciliación nacional, una manera de mirar el futuro, que es muy interesante. René, me gustaría que me respondieran igual a esa duda que tiene la gente, evitar las picachos... Bueno, a ver, quiero decir que voy a estar de acuerdo en parte con lo que dice, debería de hablar en parte por primera vez. Por primera vez. René, este momento. Debería tener un momento así como Nessun Dorma. Nessun Dorma. Que nos pongan Nessun Dorma. Esto merece música especial al empate de acuerdo con Naranjo. Nessun Dorma. A ver, claro, escuchemos a Naranjo. Quiero primero decir que constituyentes como Giovanna Grandón y todas las demás personas merecen todo nuestro respeto. Nombró una nomás. No, no, no. Fueron elegidas en una votación democrática, hicieron sus trabajos en el plazo que se les pidió, cumplieron, y su resultado fue plebiscitado y luego rechazado. Esa fue la decisión del pueblo soberano, digamos. Pero yo no la agarraría aquí para el tandeo, digamos. Creo que hicieron un trabajo muy valioso y muy importante que debe servir de base para esta nueva instancia. Y sin embargo estoy de acuerdo con algo que apunta aquí a la empate, que es que para el mundo político, por no decir para muchos sectores de la sociedad, se acerca una fecha asás compleja. Asás. Asás. Sí, el 11 de septiembre de 2023. ¿No es cierto? 50 años del golpe de estado encabezado por el general Pinochet. ¿No es cierto? Ahí hay un, por supuesto, un ciclo importante, es medio siglo, y van a aflorar y ya están aflorando. Estamos a las puertas de un 11 de septiembre, este fin de semana. Van a aflorar todo tipo de recuerdos, de miedos, de dolores, en fin, de traumas por todo lo que pasó. En nuestra historia yo lo conozco bien porque lo viví. Entonces, la necesidad de terminar con este proceso constituyente es urgente por ese lado. Llegar con una constitución antes de esa fecha, que parece como un deadline así fuerte. Pero por otro lado, los procesos políticos de maduración social tienen tiempo. Entonces, yo no sé si estamos preparados, sobre todo en los sectores de la prueba, después de este tremendo golpe, este varapalo que nos cayó el domingo 4 de septiembre. ¿No es cierto? Tremendo, tremenda derrota. No sé si estamos como para entrar, no sé, mañana a un nuevo proceso constituyente. Se habla de un acuerdo en 10 días. No sé si los tiempos humanos y sociales pueden llegar a cumplir con esa expectativa. Y creo que hacer algo a prisa en este momento sobre este asunto tan delicado es riesgoso. A ver, en el 80% puedo estar de acuerdo con René. En la primera parte no puedo estar de acuerdo. Yo creo que los constituyentes que tuvimos fueron un desastre. O sea, por donde lo veamos, fueron un desastre. No todos, no todos, no todos, no todos. No, está la barra, por favor. Estoy haciendo una generalización, pues bárbara. Si usted hizo todo el trabajo que tenía que hacer. No, estoy hablando de los que se bañaban en la ducha, los que llegaban vestidos de un Pikachu, los que garabateaban, los que garabateaban. Estoy de acuerdo en eso, Renéa. O sea, por favor, creo que eso es innegable. O sea, creo que la gente se expresó respecto de esa forma sepolita. Pero ojo, también, junto a los disfrazados, yo quiero hablar también por aquellos que no se disfrazan. Que se ponen corbata, se ponen el título de académico. Y que, no, 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 estoy mirando la corbata. Y los que tienen título, se venden como académicos y quieren también ser exégetas de esta cuestión. Porque empiezan así como... Yo veo unos que empezaron como a retroceder, como que apoyaban a la Constitución con todo. Yo no articulé. Y ahora van unos como, ¿Vandrá, que no articulaban? Yo no articulaba. No, y otros profesores más de Derecho que... Oye, que apoyaban la Constitución como si fuera la panacea, la gloria. Y ahora van a pensar de expertos. Ahí hay que tener mucho... Algo hicieron lo académico. Mira, no sé si responde un poco a la pregunta tuya de cómo evitamos que vuelvan a estar estas personas. Pero yo creo que los partidos políticos en general tienen una responsabilidad de conducción país. Por lo tanto, al tener las listas y al estar esto, digamos, ordenado, cada partido político se va a hacer responsable del independiente que entre en sus listas. Cosa que no pasó en el periodo anterior y que nos dimos cuenta que no funcionó. Y eso también va a lograr que no haya una excesiva participación de ningún grupo, sino que sea algo equilibrado. Yo creo que por ahí va, porque la gente lo que tiene que entender en sus casas, que no es que los partidos políticos queramos hacernos cargo y nos llevemos esta cuestión para acá y no le dejemos espacio a los independientes. Lo que pasa es que le dimos espacio a los independientes y no funcionó. Y el segundo periodo no nos podemos farrear esto. Para que no existan más personas como las que tú nombraste, yo creo que la responsabilidad política de conducción partidaria, de conducción país, la tienen los partidos políticos de izquierda a derecha. Yo creo que por ahí va la respuesta. Pedro, ¿usted quería decir algo? Sí, gracias por darme la palabra. Sí, Pedro, estaba ahí. Sí, estaba así. Ya. En primer lugar, tú notando... No, no lo puedo. A ver, Gastón. No puedo cortar a Pedro. Por favor. Me ha pedido la palabra todo el rato. Yo sé que tengo que vender, pero bueno, Pedro, por favor. Ya, tengo hartos puntitos. Primero, no concuerdo con Don René. Creo que un pésimo trabajo, que aparte les pagamos mucha plata del estado de sus impuestos. Pésimo trabajo. Fueron a bañarse y estar conectados, una falta de respeto. Algunas parece que estaban teniendo hasta otras cosillas por aquí, por allá que estaban agitadas. Sí, vimos un video que estaba agitada, pero dijo que iba trotando. No, todo el mundo tenía más suerte. Había... ¿Cómo? ¿Qué cosita? Había una... No, cuenta, cuenta. Pero bueno, Benji Gallardo, cuando estaba agitada, dijo que iba corriendo. Pero uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Ganó el amor. Ganó el amor. Es una falta de respeto. Me metiste al dinosaurio Cristóbal. Me metiste a un cantante plurichile. No, pésimo. Y por eso tú pagaste tu plata. Y no estoy actuando. Es la verdad. Lamentable. Por eso no me siento orgulloso de ninguno de ustedes, porque lo hicieron pésimo, se volvieron de la gente, y por eso lo rechazaron. Pero déjame terminar. Ya, ya, ya. Por favor, ya, ya. Entonces, principalmente, ahora quieren un nuevo proceso, yo también creo que Chile mejore. Pero, pero, si me meten a Bachelet, me van a meter a la ONU. Así que, por favor, por favor, agenda 2030. Así que, por favor, partamos bien. Partamos bien. Estoy hablando yo, por favor. Líganos de la ONU. Perfecto. 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 Una tremenda presidenta. Perfecto. Pero me voy a meter a la ONU igual. Muchacho, muchacho. ¿Cuál es tu problema con la ONU? A ver, a ver, espérate. Mute un poquito que necesito vender, necesito pagar. Uy, me pusiste un cartel enano. Saludos a mis amigos que empezaron hoy Visa and Go. ¿Quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? Bueno, en Visa and Go te ayudamos con todo. Encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar, comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia. Visa and Go. Abogado expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visaandgo.com. Así que ya sabes, si quieres ser nómade digital, andar por el mundo, Visa and Go. Ah, esto me encanta, mis amigos de Talca. Saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Talca a través de Farmacia Socorro. Una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad. Un completo stock, excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca. Búsquela en www.farmaciasocorro.com. Le puedes escribir por WhatsApp, reparto domicilio, e-commerce. Farmacia Socorro en Talca. Pasita, una más, por favor. Nosotros ya estamos. Ya contratamos. Contabilízate. Emprendedores y pymes de Chile, necesitas un contador, formalizar tu negocio. Te quiero invitar a conocer Contabilízate, la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables, planificación tributaria, formalización de empresas y procesos de remuneraciones. Ingresa, ahí está la página www.contabilizate.cl con unos planes, pero muy baratos. Desde una UF, comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú. Así, cuando tengas que hacer la operación renta, nunca vas a tener ningún problema, nadie te va a reclamar, va a estar todo funcionando. Ya, ok. Ah, comienzan a salir del sarcófago los ex constituyentes y lo empiezan a hacer por Twitter hoy día. Uno, Twitter incendiarios. A ver, póngame dinosaurio a su lado. A ver. Ex constituyente, Cristóbal Andrade, dinosaurio a su lado. En Chile no puede pasar nunca más lo que pasó el domingo. Por eso, ley de medios ya. La gente independiente, su voto debe votar informada y con verdades y dejen de molestar a Petorca porque la culpa no es de ellos, sino que el engaño y la maldad fue brutal. Por eso, una ley urgente. A ver, su amiga, su amiga Pedro, Bessi Gallardo. Chile eligió la constitución de los ladrones. Yo no, abajo dice, yo no dejé sin agua a Petorca. Uy, la ex constituyente Bessi Gallardo se refirió al triunfo, el rechazo, con un comentario en el que aprovechó de descargarse. ¿Tiene otro más? Nicolás Núñez, el de la ducha, Nicolás Núñez. Ahí está, a ver. De la ducha y la guitarra. Uy, no, esto hoy día metió, pero como cuatro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Mis señoras rechazonas, dueñas de casa, que no se les pagará ni uno hoy por las labores domésticas realizadas. ¿Cómo van esas lagunas previsionales? Linda jornada, aproveche de ir a hacer alguna actividad deportiva. Vaya al cerro antes que se lo cierren y terminen de llenarlo de paltos o pinos. Ah, y último consejo, junten agua. Besitos, Chile feliz, mes de la patria, la patria emprenda. Oye, increíble como estos muchachos... Ignacio Augusto, a ver, es que de verdad, disculpe Ignacio, es increíble, es increíble como estos muchachos se creyeron sus propias mentiras. ¿Cómo crearon una realidad en su cabeza respecto a que con la constitución era una varita mágica que iba a venir a solucionar todos los problemas de la gente y le dicen que Nico Núñez le diga a todas esas dueñas de casa dentro de las cuales está mi vieja y probablemente la vieja de todos ustedes, le diga que con esta constitución que ellos estaban proponiendo el 4 de septiembre le iban a pagar por las labores que realizaban dentro del hogar es caer en un nivel de realismo mágico que ya es indecente. El mismo Nico Núñez señalando que ¿qué pasa con las lagunas previsionales? O sea, este compadre, el Nico quiere decir que ni siquiera leyó lo que votó porque eso no es parte del texto constitucional ¿qué tienen que ir las lagunas previsionales con el sistema de seguridad social? Cuando no estaban regulados en el texto constitucional que solamente hablaba de los recursos con que se financiará la seguridad social. El cierre de los cerros, muchachos, y lo que hemos luchado estos últimos tiempos es precisamente abrir el acceso a los cerros y abrir el acceso a las playas. Todos los gobiernos. ¿Qué pasa? Todos los gobiernos de forma pareja. Junten agua, muchachos, junten agua. Entonces, cuando estos muchachos vienen a burlarse de la gente porque lo que están haciendo es burlarse de todos aquellos que votaron rechazo un poquito de nivel de autocrítica de las tías Picacho, Loto y Nosaure Anacleto, El Prolichino Estusero a su lado, La Ronda de San Miguel, El Saumerio, El mismo Nico que votaba desde la bucha pelota, El mismo Nico que hacía una stand-up comedy. Entonces, muchachos, sean un poquito serios. Yo creo que el tema ya es un poco es para todos los sectores que pagan con el tema a las dueñas de casa. O sea, ayer, el hijo de Sebastián Keitel haciendo un meme hacia la isquia también de manera muy, muy despectiva contra la dueña de casa hoy día un constituyente del otro lado también. Entonces, perdónenme, pero la dueña de casa la mayoría de nosotros fuimos creadas por dueñas de casa y fuimos creados con un montón de valores que muchos cabros hoy día no tienen. O sea, mi mamá me hubiese pillado haciendo protesta ahí en la plaza de dar que me va a sacar la burra que me saca hoy día los cabros hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Son pelotudos. La dueña de respeto de la dueña de casa. Nicolás, ¿cuánto eres? Nicolás Núñez. Convencionar con la sexta región. Eres un imbécil. Federación Regionalista de la Artificial. A ver, a ver, a ver. En este amplio. A ver, a ver, a ver. Repita, por favor. Es que, mira, yo trato de, y lo he dicho varias veces en este panel. Creo que no estoy de acuerdo con las faltas de respeto, pero Nicolás Núñez eres un imbécil. Lo que pusiste en ese tweet es una falta de respeto o Facebook donde sea. Es una falta de respeto no al 62% que ganó el domingo. Es una falta de respeto a todos los habitantes y a todas habitantes de este país. Creo que, y te lo digo a ti, Nicolás, y ojalá vea este mensaje porque quiero representar en ti a todos los demás. Yo hago algunas excepciones. Creo que la convencional Grandón, por ejemplo, que sí se disfrazó pero creo que ella está lejos de personas como este Nicolás. A ti, Nicolás, y a todos los que se parecen a ti los vamos a combatir. Les vamos, como se dice, a chicar la calle. No les vamos a permitir al menos mi compromiso. Yo sé que ya hay varios más en esta misma. Gente joven, gente preparada, gente trabajadora, gente forzada, que sabe cuánto cuesta vivir en este país, que sabe la realidad que viven los habitantes de este país, que jamás nos atreveríamos a faltar el respeto a la gente como tú lo estás haciendo. Entonces, a ustedes no les vamos a dar ni un espacio más en la política de este país. Bárbara, usted ex constituyente, ¿qué le parece la declaración de sus compañeros de trabajo? La verdad que me encantaría decir otra cosa pero lamentablemente no me sorprenden porque esa agresividad que hay detrás de cada uno de los textos que leímos es la que padecimos aquellos que pensábamos distinto al interior de la convención porque cada vez que tú tratabas de proponer algo o de decir que tal vez estaban equivocados en la propuesta que hacían era porque tú claro, o eras dueña del cerro, eras dueña del agua o tenías alguna relación con algún poder económico y que por eso eras invalidado en este proceso cuando lo que buscábamos era básicamente poner cosas sensatas que sean viables y que de verdad le hicieran sentido a la gente y no me extraña para nada porque aquí tú ves que no hay un reconocimiento en estos textos de que finalmente en cada uno de estos twitter o lo que haya sido de que la propuesta constitucional no era la correcta no era la que Chile quería lo mejor es reconocer y decir oigan naveguemos para donde tenemos que ir ahora que el puerto final se llame Unión de Chile paz social tranquilidad para la ciudadanía y no seguir con esta dinámica que le hace muy mal al sector que ellos representan y que no involucra al resto de aquellos sí pero no el mismo de la federación marginalista de la red social está bien pero hay excepciones no todos son así y más encima como que ningunean a la mujer a la dueña de casa comparto con paz la apreciación absolutamente ajena a la realidad Pepe usted quería decir algo bueno del acuerdo del 15 de noviembre en este preciso momento que es que todos los convencionales tienen habilidad por un año para participar de cualquier elección y se puede extender a dos ¿no? Podría pero por lo tanto el nuevo proceso de ser acordado no va a contar con la participación de este tipo de personas yo considero lamentable ese tipo de comentarios creo que uno las derrotas en política tiene que asumirla con dignidad con hidalguía aprender a entender qué es lo que la gente nos quiso decir no hay que rotearlo nada de eso hay que saber leer hay que saber interpretar el sentir ciudadano no fue mal no le gustó el texto no le fue mal le fue pésimo bueno sí no le gustó el texto no le gustó el proceso no le gustaron ellos mismos en fin por favor respetemos la voluntad soberana no le quitamos no le quitamos el poto a la jeringa yo creo que la paz fue la única que la tiró fue la única que se hizo cargo lo que pasa es que yo creo que aquí van a seguir jugando así permanentemente no ¿qué? van a seguir jugando así permanentemente encantado que juguemos de memoria y con ustedes también por cierto yo contigo Pepe como no voy a jugar de memoria si te conozco hace más de 20 años creo que hoy día un poquito menos pero estamos hablando metafóricamente porque claro acabo de decir ¿qué han hecho junto? han hecho acabo de acabo de hacer mención acabo de hacer mención a que me gusta mucho la propuesta del PP y el PS yo creo que es la propuesta que yo haría mía por cierto pero quiero hablarle a esta gente yo de verdad Nicolás Núñez bájate del pony en serio bájate del unicornio porque de verdad la gente se choreó de ustedes porque ustedes como decía muy bien Bárbara este fue esta fue la forma que ustedes tuvieron de debatir y la forma de debatir que tuvieron dentro y fuera de la convención porque cuando uno decía no es que lo que pasa es que el sistema de justicia está mal te llegaba a la camotera de vuelta o uno estaba defendiendo a algún alto o a algún empresario esta es la forma en que ustedes debatieron entonces Nicolás Núñez tú eres abogado votaste desde la ducha hombre entonces lo que dice la paz es creo la clave de este punto en dos cosas que dijo la paz que me hacen pleno sentido la primera los partidos políticos tienen el deber como conductores y ese fue un tema que el texto constitucional no contempló los partidos políticos aquí no damos cuenta lo relevantes que son los partidos políticos en una democracia tampoco me lo subo en anda no nos quiero subir en anda a ver si todos sabemos cuáles son las fallas que tienen pero en una democracia son claves porque hacen precisamente el trabajo de conducir esto lo segundo que dijo la paz yo creo que esta gente lo que ha hecho no bajándose del unicornio y está lleno en twitter porque es impactante es impactante cómo agreden a las personas como si el 62% del chino fuera una manga de pilotudos, los 62% de los chilenos, señora, señor aquí votaron los regantes 350.000 pequeños regantes, no los de los paltos que no tenían garantía en los bancos para poder acceder a mejorar sus riegos aquí están los pescadores artesanales que como se puso en duda sus concesiones marítimas tenían que poner para buscar la platita en el banco, no les ponían de crédito su concesión marítima y finalmente lo que pasaba era que no se podían comprar un bote o un motor para echar a andar el negocio esa es la gente que votó mire, hay un dato, los lugares donde más se votó por el rechazo son los quintiles más pobres y eso se mueve desde la gente que más votó por el rechazo son los quintiles más pobres y donde menos se votó por el rechazo son los quintiles más altos, entonces la gente que no tiene solucionados los problemas los de orden público, costo de la vida la forma de poder desarrollar su vida tranquila esa fue la que votó por el rechazo o sea, perdón por el abro perdón por el rechazo ya me enredé el cansancio, el cansancio pero lo que quiero decir es bájense del unicornio una vez por todas ya muchachos René voy con usted pero quiero por favor que todos estén con sus cafecitos nos relajamos un poquito usted está en la casa también Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos yo le voy a preparar un café a la barbarita aquí tengo varias versiones de barbarita tengo tostado ligero tengo tostado medio tengo medio oscuro ¿cuál prefieres? medio oscuro medio oscuro está muy cansada está muy cansada aquí en mi maquinita aceite lo tengo listo pongo la cápsula tostado medio oscuro que era la barbarita lo va a hacer uno grande ¿ya? feliz agradezco ahí está esta máquina a mí me encanta porque uno se la lleva de viaje la mete en el bolso oye y es verdad que uno que ha venido tantas veces se puede llevar una para la casa sí a usted le pasó René ya tienes la mulla la vamos a conseguir la vamos a seguir sí pasa ahí está eh Robertito necesitamos dos más no y vengo a que me ataquen además pues mire que lo ex convencionales para encima ahí está Marley Coffee un café para todos los días y esta me encanta cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos ¿sí? validados por la Pontificia Universidad Católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre así que ya lo sabes visita www.com.br compreoro.com va con el teléfono escanea se va a la página web menú se despliega y tiene todas las opciones para comprar oro y plata ah se viene 18 vacaciones septiembre la gente ya se quiere a relajar un poco y me voy a tomar unos días sí ¿cuántos días de vacaciones me quedarán? voy a revisar mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en peoplework.cl ahí sonó la notificación aceptadas mis vacaciones así de simple gestionar tus permisos con PeopleWork le mando un saludo a Benjita y a toda la gente ah problemas de seguridad imagínense hoy día están todos nerviosos Santiago Centro está terrible en el metro Real Seguridad es tu solución Real Seguridad empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información visita la página web realseguridad.cl y ahí te van a aparecer todas las opciones los servicios los precios y los ejecutivos para responder cualquier duda Real Seguridad para que duermas tranquilo ya no me queda nada más pasita no para después dejamos lo otro ya ok René voy a volver con usted si retomando un poco la conversación aquí por supuesto que se espera mucho de los partidos políticos y aquí yo creo que hay un punto en general de las autoridades de las autoridades que están en el gobierno de las representantes que están en el Congreso en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado en hemiciclos en los dos hemiciclos yo creo que tienen un desafío enorme creo que este es un momento de máxima presión para las autoridades políticas y representantes del ciudadano por justamente todo lo que hemos conversado ¿no es cierto? desde los problemas que pasan por la seguridad que tienen que ver con las pensiones yo cuando seguramente ustedes han visto muchos videos que se han compartido en redes sociales con testimonios de personas que votaron por el rechazo y mezclan ahí varios temas digamos ¿no es cierto? hablan de por supuesto seguridad pero también de ISAPRES de pensiones de salud en fin de como alguien decía ¿por qué no me devuelven la plata que pongo en la ISAPRES? ¿no es cierto? pero también esas muestras pueden ser un poco medio dos arreglés a veces pero un testimonio que yo considero válido en la medida que circula y en fin nosotros que hemos hecho encuentros en la calle sabemos que de repente uno se topa con cada cosa bueno pero hay de todo hay de todo hay comentarios muy emocionales había un tiktok hay un tiktok que le pedía a Boris que se cortara la barba hay de todo ¿no es cierto? oye pero lo que es claro es que hay una demanda de una situación mejor económica de salud de pensiones seguridad y ahí el gobierno tiene una tremenda tremenda tarea un tremendo desafío en un momento muy difícil muy complejo porque ya hoy el banco central ha confirmado que el próximo año estaremos en recesión con la inflación que es un escenario que no tenemos hace mucho tiempo pero espérame yo creo que ahí está el punto o sea no basta con decir los partidos políticos tienen que llevar la manija ellos son los que entreguemosle toda nuestra confianza se la tienen que ganar se la tienen que ganar ahí o sea hay diputados que agarran a combo a otro diputado de eso estamos hablando a la semana pasada no hace no hace no hace un año ¿no cierto? y esas personas obviamente no pueden ser constituyentes y cómo voy a confiar yo en muchas muchas muchos de ellos que no demuestran estar a la altura este es un momento este es un momento que le pedimos ayer el presidente de la Nación Nacional señor Chaguán senador Chaguán no quería ir a la reunión con el presidente y estuvo toda la tarde perdón estuvo toda la tarde en eso cuando este sector estaba hablando de unidad y una constitución que no una y no quería ir a la reunión entonces a ver si René pero los partidos tienen todo el derecho aquí tienen que ganárselo y validar una confianza con la gente a ver si nadie ha dicho lo contrario René lo que pasa es que hay que tener un poquito cuidado yo creo que hacer cherry picking como le gusta decir al presidente no es una buena idea porque a mí me parece que yo agradezco mucho que el presidente haya tomado la determinación de tener una ministra como Ananid Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia porque ella es una mujer a quien conozco mucho trabajé con ella cuatro años y es alguien que tiene la capacidad de diálogo para conducir este proceso que va a requerir de muchos acuerdos creo que sacar las castañitas con la mano del gato y tratar de decir que Chaguán ayer no fue yo creo que fue una pésima decisión de él de haber pero no 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 cuando empezó a corcoviar a culebrearse creo que no hay que no hay que generar esas señales equivocadas también el gobierno estaba en un momento complicado respecto del cambio de gabinete después la ministra llamó y se pudieron reunir en la tarde yo creo que para este proceso de verdad tenemos que poner grandeza por delante porque si nos vamos a quedar en los casos específicos aislados yo mismo me refería a Gonzalo de la Carrera y mucha gente me buleó por cómo traté a Gonzalo de la Carrera lo voy a seguir tratando igual porque además el domingo fue votó y mostró el voto el tontorron yo creo que la convención constitucional a la reforma de pensión o la reforma de salud o la reforma tributaria que hay que dejar esa grandeza de lado no, por eso yo, no, no, no en eso yo estoy completamente de acuerdo perdón aquí estamos hablando y yo yo aquí no voy a hablar perdón a Pepe es que una vez más están tratando de ponerme a un lado que yo no estoy la discusión constitucional es una la discusión que la derecha quiere poner para condicionar la convención constitucional se equivocan completamente y no es toda la derecha es una parte de la derecha si quieren condicionar otros temas a la convención váyanse un ratito al mismo lugar porque de verdad en la promesa que se hizo al país y no fue toda la derecha por lo tanto hago la salvedad así como hay que empezar a hacer las salvedades ¿por qué hago las salvedades? porque las salvedades son importantes si nos quedamos con Chaguán corcoviando ayer en la tarde yo prefiero a Chaguán sentado en la moneda ¿me entiende? y así con todos estos temas y hay que hacer la salvedad la gran parte de la derecha no está por condicionar el punto gran parte de la centro izquierda queremos un cambio constitucional y todos tenemos que actuar con grandeza lo que yo siento es que siempre nos quedamos como en el detallito en el Gonzalo de la carrera son reales pero nos quedamos con los pelotudos pero no son los que conducen nosotros tenemos que empezar a confiar en aquellos que conducen Pedro yo creo que si hablan de los partidos políticos en general yo creo que todos los partidos políticos deberían hacer democracia digital nosotros tenemos la facultad constantemente cuando son estas instancias principales de preguntarle a la gente de preguntarle a la ciudadanía y los militantes del partido de la gente que piensan al respecto ha recibido muchas flores el partido de la gente si porque intentamos hacer las cosas bien o sea obviamente nos vamos a equivocar ya hemos un año somos bastante jóvenes pero por ejemplo otros otros partidos bueno ahí están la sangre nueva la dirección dentro de eso esperamos barrer por muchos años entonces dentro de eso es fundamental que ya estamos metiendo a los partidos políticos listo que los partidos políticos empiecen a preguntarle a los militantes si realmente quieren esto o quieren esto otro ¿por qué? porque siempre las cúpulas de poder cocinan todo y no le preguntan a la gente y lo otro yo les quería decir chiquillos cada vez veo que estamos más cerca y desde el último capítulo que me invitaron lo dije y me fue bastante bien en las redes sociales que así sea entonces hoy día veo que estamos más cerca que hay algunas cositas que de repente pucha ve algo malo acá no te perdáis en los puntos específicos para los dos lados vamos a tener gente que no quiere avanzar y dentro de eso yo te digo ustedes yo por fuera del programa antes de entrar veo que son gallos muy sensatos entonces dentro de eso yo digo ¿cómo pueden defender este gobierno? en pantalla antes están actuando se hacen los sensatos no no dije eso pero por ejemplo perdóname que haga una salvea aquí yo he visto varios que no han hecho esa defensa yo veo todos los programas mayormente y de repente veo opiniones de algunos que de repente yo digo pucha ¿por qué defienden al gobierno así? mayormente a veces actúan como Nicolás Núñez no de la ducha pero realmente actúan tan mal tienen hoy día una misión y una obligación tan importante y yo digo gente sensata que yo poco he conversado pero digo que son buenos entonces ¿por qué no lo demuestran tan bien? ok muchachos los quiero invitar a otro tema Ignacio los quiero crisis en el partido comunista el senador el senador Núñez amenazó amenazó con irse hablando de pequeños detalles hablando de pequeños detalles pero esto no es un detalle fíjese que Núñez amenazó con irse de la coalición ahí está ahí está Núñez advierte que si gobierno deja de lado su programa programa que no sabemos todavía cuál es tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda ahí está los dichos se dan luego de que el mandatario hiciera su primer ajuste de gabinete que además tuvo la fallida designación de Nicolás Cataldo lo que según el parlamentario los dejó con un saborcito amargo yo creo que no tenemos que sorprendernos con estos dichos esto fue lo que le hicieron a Bachelet también o sea es como la tónica del partido comunista tirar el mantel ellos también cuando Heraldo Mullo yo recuerdo perfectamente dio asilo político de los primeros políticos venezolanos porque asumimos asumimos que Maduro es un dictador y el partido comunista era gobierno y amenazó con quebrar la mesa y con irse y Bachelet dijo bueno si el ministro de relaciones exterior dice esto yo apoyo al ministro y ellos tienen dos caminos entonces esto es la tónica nos dejaron solo en el 88 nos dejaron solo en el 2019 y hoy nos vuelven a hacer lo mismo que Bachelet no nos sorprendamos o sea yo creo que los que estamos en la vereda de la democracia tenemos que defender la democracia aquí y en China porque la democracia no se adapta según la realidad país la democracia es una sola por lo tanto las urnas del domingo hablaron si alguien no quiere hacer caso a eso y quiere seguir poniendo digamos en riesgo un gobierno un país por un tema ideológico la verdad es que podrían tomar sus cositas y hacer para la casa qué es esta declaración que agarramos nuestras cositas y nos vamos es un golpe de timón eso es un golpe de timón que sin duda está haciendo el partido comunista y fíjate que nosotros lo vimos al interior de la convención también si tú analizas las votaciones ahí Pancho me puede ir apoyando en esta conversación te vas a dar cuenta que en algunas oportunidades el partido comunista votó distinto al frente amplio a pesar de que formaban parte de la misma coalición o sea teníamos por un lado a un barraza dirigiendo el pandero al interior de la convención porque querían una constitución que les sirviera más que nada al marxismo en vez de al socialismo democrático a la democracia tradicional a un sector de centro derecha centro izquierda estaban buscando una constitución marxista y en ese sentido conversémoslo no hay articulado marxista en el texto que se rechazó la constitución de los 80 como dijo un amigo no sé si lo repetí acá alguna vez le sirvió a un dictador le sirvió a un PPD le sirvió a un PS le sirvió a un DC le sirvió a un liberal al único que no le sirve a una persona de corte marxista y una constitución que quiere debilitar los sistemas de justicia no necesariamente una constitución que quiere dividir al país hablemos bien una constitución que quería generar gobiernos autónomos con territorios autónomos eso no es marxismo eso no es marxismo marxismo es perdón Bárbara tú sabes que yo te quiero y te respeto por eso me interesa poder aclarar ese punto una visión marxista una visión marxista es declarar que el Estado es dueño de los medios de producción y perdona pero aquí había uno perdona pero aquí había uno pidiendo ley de medio no no pero yo te voy a explicarlo ley de medio te voy a explicarlo ley de medio porque veo que no lo sabes te lo voy a explicar pero déjame ah no lo sé no lo sabes por favor por favor René no hable de lo que no sabes René por favor René por favor René ilústrame René por favor ilústrame por favor ya la cuchara tanta emoción tanta emoción no pero es que quiero que ilustre entonces el texto constitucional que se rechazó no está atravesado por una visión de materialismo histórico en ningún caso porque no instala el Estado como dueño de los medios de producción ciertamente no pero es que digo amigo infraestructura superestructura estáis confundiendo paradigmas donde está donde plantea ¿sabes qué te viene? muchachos infraestructura superestructura muchachos por favor que termine René que termine y después responden de ahí vamos para arriba que responda René que es importante porque el rechazo lo repitió y no es así esa definición de marxismo a ver a ver a ver mutate un poquito mutate un segundo al emparte por favor René si no si hablamos con si no si hablamos con por eso el marxismo que además es algo del siglo XIX digamos a esta altura han pasado mucho agua bajo el puente además instala proyectos quinquenales como en China con partido único eso en ninguna parte estaba escrito en ninguna parte se decía hay un partido en ninguna parte no no pero un texto marxista debiera decir hay un partido único que controla todo que además es dueño de los medios de producción y determina las políticas cada cinco años eso no está en ninguna parte y en cuanto a la ley de medios que le quiero explicar en parte no es cierto es las leyes de medios surgen como una necesidad de dar voces a distintos sectores de la sociedad que muchas veces no están representados en la propiedad de los medios han surgido en distintas partes y tienen que ver y tienen que ver pero en qué parte te pregunto porque me interesa saberlo no sea roto pero si te estoy preguntando y luego y luego y luego y tiene mucho que ver con países donde hay trabajos comunitarios comunidades en territorios que sacan su posa hay muchas radios pero donde hay ley de medios hay muchas radios hay muchas en Venezuela en Venezuela en Argentina oye entonces en Rusia quiero explicar quiero explicar el sentido de ser medios quiero explicar el sentido de ser leyes de medios no sé si puedo un poco de educación en el panel del frente por favor entonces en países que tienen trabajo más comunitario de base surgen por ejemplo radio y canales de televisión aquí hay en la Victoria en San Joaquín por citarlos que hay en Santiago en muchas partes de Chile y luego se reconoce que esos medios comunitarios tienen derecho a compartir parte del espectro tanto de la radio como de la televisión y reciben financiamiento de parte del gobierno financiamiento del Estado para garantizar una mejor democracia finalmente eso son ese es el origen de la ley de medios las leyes de medios las leyes de medios no tienen nada que ver con determinar líneas editoriales y esto quiero ser claro no tienen nada que ver con determinar líneas editoriales oye el callo al educado al esparto eso es un día oye las leyes de medios no tienen nada que ver con determinar líneas editoriales de los medios sino más bien en preocuparse de que no haya monopolios duopolios que la propiedad esté repartida y las voces sociales estén representadas paz mira yo le quiero contar a la gente en su casa que parte de lo que yo he hecho en mi vida es ser emprendedora y yo era locataria del parque Higgins y siempre armé local en las fondas en las fiestas patrias ya así que un saludo para todo el parque Higgins que me conocen mucho los chicos ¿cómo se llamaba su fonda? no yo tenía local de venta de jugos y frutas son de la pasita entonces miren este año pasó algo que no había pasado nunca en ninguna administración han pasado distintas administraciones por Santiago Centro distintos colores políticos y primera vez que pasa que uno postula y tiene que firmar en el contrato que no puede dar ningún tipo de declaraciones a la prensa cuando llegue a tu local porque a ver estoy entendiendo que usted no eso es cierto salió en un medio en el municipio de Irás y Hasler salió en un medio usted para que le den el permiso hay un contrato que le dice que usted no puede hablar con la prensa tú firmas un contrato le pagas al municipio y resulta que te dice una de las cláusulas que porque tú dejas un cheque en garantía tienes una garantía que digamos no puedes dar ningún tipo de declaración a la prensa o sea antes llegaba a la prensa a tu local y te decía señora ¿cómo le ha ido? ¿cómo está? la vertita la fonda ahora si yo soy locataria no puedo decir eso y realmente para mí como locataria Eugé Eugé cámara panel la cámara le puedo pedir a la gente de producción para que mañana veamos el tema si efectivamente Irás y Hasler la alcaldesa de Santiago está prohibiendo a la gente hablar con la prensa de hecho emprendedores lo dijeron en mega en vivo hay emprendedores que decidieron no trabajar hay fobia al comunismo se pregunta pero espérate un poquito la ley de medios a mí me hacen ruido porque afectan mi libertad como comerciante lo que la Paz ha contado yo lo vi en un medio de comunicación y lo doy por cierto porque era un medio de comunicación serio pero la ley de medios que René aquí nos cuenta como un tema de compartir el espectro el espectro televisivo y radioeléctrico me parece muy bien eso me parece que haya muchas voces pero es que esa no es la ley de medios que está planteando el constituyente que acabamos de ver lo que el constituyente cuando dice tiene que haber ley de medios ya es que quiere controlar con una ley de medios el contenido editorial pero si no está diciendo que haya más espectro televisivo por favor a ver René yo supongo que es un cita divino para interpretar lo que quiere decir no es que eso es lo que dice si eso es lo que dice cuando dice ley de medios frente a todo lo que declara para evitar las mentiras en las que creyeron para evitar las mentiras donde existe donde existe ley de medios de esa naturaleza que no tiene que ver con la ley que tenemos hoy día en Chile hay ley exactamente todos los países hay ley de medios por eso en todos los países hay ley de medios pero no estamos hablando de esa ley de medios nos saquemos las cartas las cartas entre quitan pero por qué lo que pasa es que esta semana es particular pero perdón discutamos entonces de peinación de los medios de comunicación discutamos la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación pero sin eso estoy de acuerdo la libertad de expresión de todo medio me parece fundamental y tener una línea editorial clara también y definirse en una línea editorial también en su justo derecho eso no es un problema cuando hay pluralidad pero una ley de medios suponer que existe solo una ley de medios como lo estás tratando de intencionar no corresponde por Gabriel porque estás tratando de decir que todos al frente estamos queriendo una sola ley de medios pero si eso es lo que se interpreta de tus palabras perdón, 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 Pepe si se interpretó eso se interpretó pésimo de verdad yo me expliqué mal y yo me expliqué mal primero no estoy diciendo que los que están al frente porque ya de verdad además creo que esto no deberíamos estar al frente deberíamos estar en un semicírculo segunda cosa no, no, no no fue eso lo que quise decir en ningún caso ley de medios tenemos en Chile para regular que hayan voces distintas lo que el constituyente plantea es desde la mentira editorial que es una cosa que quisieron instalar y René también lo instala de esa manera no ustedes René lo instaló de esa manera entonces cuando se trata de ley de medios yo no te interrumpí René yo no te interrumpí yo no te interrumpí así que ahora yo no lo escucho perdón no se puede hablar con René muchachos muchachos no se puede hablar con René muchachos a ver ¿saben qué? donde hay ley de medios necesito en parte necesito que me gustaría que repasáramos un poquito los incidentes que han estado sucediendo esta tarde del día miércoles con llamados en Santiago con llamados a evasión masiva en el metro a ver puedes poner un poquito ahí está esta fue una convocatoria que dice evasión masiva con boca articulación providencia miércoles 7 de septiembre evasión masiva a nivel nacional al horario de salida de cada establecimiento ante un pueblo sin memoria estudiantes haciendo historia ¿dónde está el lema que tenemos cuando hay llamados de políticos irresponsables como el presidente del partido comunista el señor Guillermo Tellier que en dos oportunidades distintas primeramente llama a rodear la convención que no la quiere rodear con feora y con ronda los quiere apurar estos son imágenes de la tarde y la segunda la segunda declaración que da el presidente del partido comunista es precisamente salir a defender los votos en la calle yo no sé como los quería defender en la calle porque para mi la institucionalidad es la que funciona es el Vélez que funciona es que yo creo que no tiene ningún impacto no tiene ningún impacto esto es importante porque esto es político esto es una crítica política respecto de la validación que ha realizado el partido comunista de forma histórica respecto de la violencia como mecanismo válido de acción y eso no lo pueden desconocer ni aquí ni en la que elegí y yo espero amigo y espero que todo este panel sea igual de tajante que nosotros en condenar la violencia por parte de estos de estos de estos históricamente distanciado del partido comunista pero oye pongamos la pelota al piso acá todos están ganando las chauchas particularmente esta semana con el partido comunista el partido comunista comete robores el partido comunista que no puede ser más fiel a quien le ofrece un espacio en su gobierno fueron fieles con Allende fueron fieles con Bachelet hoy Gabriel esos sabadeos esa cacidad de payaso están todos grandes para creer esos cuentos y si el partido comunista no va a salir jamás de este gobierno Ignacio Ignacio estoy en desacuerdo contigo te quiero decir que te queda muy bien la corbata pero no comparto tus palabras porque yo no creo que sea muy buen hermano o muy buen invitado a la fiesta al partido comunista uno se vio en la convención de que remue en contra del actual gobierno de hecho no votaban igual eso al interior de la convención es política esto también es política esto es una presión social es una presión política déjame terminar de decirte una cosa ayer lo que sucedió con Nicolás Cataldo es una de las tantas razones por las que yo no creo que existe una fidelidad del partido comunista al gobierno de turno porque si fueran desleales hubiesen ido ayer pero no acaso no hubo que incluir a la señora Janet Jara al interior también para poder hacer una compensación en el comité política no estaban los antecedentes de sus tweets lo que lo hace aún más grave porque Ignacio es muy grave los antecedentes en contra de carabineros y de militares de parte de los tweets de Cataldo porque se supone que iba a ocupar un puesto que tiene que ver exactamente con esa materia con la seguridad entonces vemos una improvisación de parte del gobierno a la hora de hacer un cambio ministerial y de darle un posible cargo a una persona no iría una materia muy sensible para la ciudadanía eso es taparse los oídos y vendarse los ojos de parte del gobierno porque se están pidiendo seguridad estabilidad más acción de carabineros más acción de militares en vez de colocar a Wall déjame hacer un punto Pepe usted quería hacer algo a ver tal cual sí perdón necesito pasar la pelota para acá pero quiero dos puntos en eso porque en lo que dicen de improvisación es lo mismo que hizo Piñera cuando colocó a Blumen y no puso a Wall y también nos pasó a nosotros con varios ministros yo creo que el problema de fondo de verdad tiene que ver con la cancelación ideológica que ocurrió con el PCI y ojo lo que voy a decir porque yo no estoy de acuerdo en haber puesto un subsecretario del interior del partido comunista pero una vez que el gobierno tomó la decisión tendría que haberla sacado adelante y haber insistido en el nombramiento y no por el veto de la derecha porque lo que hay es cancelación o sea uno no tiene derecho a cambiar de opinión 15 años atrás de 12, 13 años atrás o de perdón de una hora atrás creo que lo que hace creo que lo que hace Chile vamos con condicionar la participación en la conversación del plebiscito si el subsecretario del interior era del PCI no corresponde a un diálogo democrático porque eso también es cancelación ideológica el PC a pesar de sus dichos el PC ha participado de los resultados democráticos asume los resultados democráticos y se expresa de esa manera déjame déjame ¿no aceptó el llamado del presidente de ir a una de conversar sobre una nueva convención? si fue el PDG si se sentó si fue Chile vamos lo que pasa ¿y cuál es el que Pepe critica entonces? Pepe perdona el punto de hecho podríamos hablar de la verdad es que muchachos muchachos a ver necesito que se pongan de acuerdo ustedes quién va a hablar de ustedes Juan déjame contestarle muy cortito porque acá lo que está haciendo Pepe es decir que nosotros estamos cancelando a una persona simplemente porque pertenece al Partido Comunista y eso no puede ser más alejado de la realidad Pepe nosotros estamos criticando actuaciones políticas de parte de este personero Nicolás Cataldo que ha tenido declaraciones en contra del carabinero y que ha sido 12 años atrás no te interrumpí entonces déjame terminar entonces si una persona que es la encargada de ser el que lidera a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública lo que ha señalado de forma sistemática una crítica constante hacia los pacos en términos de ellos yo no puedo tener a esa persona al mando de carabineros y me da lo mismo que sea comunista yo hago una crítica respecto de la actuación política de esta persona que no ha sido capaz de valer el trabajo de carabineros y nosotros en ningún momento condicionamos en ningún momento condicionamos todo lo que estamos negociando respecto de este proceso constituyente lo que le dijimos al gobierno fue bastante simple usted desde el momento que es una persona que por ejemplo dice de forma criminal carabineros reprime manifestación pacífica en las marchas carabineros infiltrados en el senado fachos designados carabineros torturadores como los peores tiempos de la dictora Pepe yo no estoy criticando a un comunista por criticarlo estoy criticando actuaciones políticas y te tienes que hacer cargo de esto ordena un poquito Pepe le responde y después hay una cultura de la cancelación porque cuando es bajado escucha te deje hablar Pancho yo te deje hablar te interrumpí una vez ya van 4 tuyas 4 4 4 4 4 una vez que Nicolás Cataldo es bajado de subsecretario y nombran a otro militante PC los mismos diputados y parlamentarios de Chile vamos dicen nosotros no vamos a concurrir nuevamente porque sigue siendo del PC si eso no es cancelación ideológica ¿quién es entonces? porque el otro perdón el otro tenía magíster en inteligencia estratégica estudiante del magíster y cuál es el problema si uno puede tener visiones distintas de la seguridad no hay única pero mientras no entendamos que uno tiene que discutir el problema de la policía no vamos a salir adelante con visiones así estamos fritos yo quiero decir una cosa respecto a lo de Nicolás Cataldo yo a ver creo que lo de Nicolás Cataldo concuerdo con Pepe yo creo que es una cancelación hacia una persona y ahí discrepo Pancho puede ser yo detesto la arqueología tuitera la detesto detesto porque uno tiene derecho en la vida a cambiar de opiniones conozco a Nicolás Cataldo me ha tocado relacionarme con él como subsecretario y antes también creo que una persona tremendamente profesional de haber cometido el error es un Twitter de hace 12, 13 años y son varios está bien Pancho pero fue un momento y está bien yo no estoy defendiendo el punto yo creo que el gobierno cometió un error distinto que era mover a Manuel Monsalve que estaba haciendo la pega bien moverla moverlo de interior pero déjame terminar porque yo entonces creo que ahí cometió el primer error el segundo error fue no sostener y creo también creo también que Chile Vamos no tiene por qué condicionar ahora estoy de acuerdo contigo que no ha condicionado el nombramiento de Camila Vallejo pero tampoco puede condicionar el sentarse a un subsecretario lo que quiero decir aquí lo que quiero decir aquí es que el presidente que el presidente de la república tiene que dejar de improvisar a ver hay sistemas de inteligencia hay sistemas de chequeo o sea el subsecretario del interior es el primero que llega por lo tanto lo deberían haber chequeado y en vez de decir mira sabes qué quédate en educación además Nicolás Cataldo es profesor está bien en el Ministerio de Educación no entiendo ese movimiento interior no lo confronto yo no estoy cuestionando las facultades presidenciales muchachos necesito vender un segundo necesito vender barbarita a la emparte necesito vender me dieron ganas de viajar a quien no le dieron ganas de viajar acá a todos y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguirlo en todas las redes sociales ayer un amigo se metió un amigo uruguayo se metió me metí a buscar pasaje encontré 300 mil pesos más barato que lo vendían en las linearias así que ya lo sabe su outlet de pasajes nacionales e internacionales y mis amigos de Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un clic ingresa a www.inversiónglobal y te vas a contactar con algunos de nuestros ejecutivos que te van a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión y me queda una más ¿o no? a mis amigos de Avanzar como no Centro Médico y Psicológico Integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonaudiología y peritaje psicológico entre otros también hay evaluaciones y test clínicos todos realizados por profesionales certificados conoce más de Centro Avanzar en www.centroavanzar.cl ya don Pedro cortito desde mi punto de vista el Partido Comunista ha hecho muy mal las cosas como lo decía Orrego principalmente porque llaman a violentar siempre el llamado así usan a estos cabros jóvenes para salir a romper todo a quemar todo principalmente y si lo no pero déjame terminar déjame terminar el señor Mico lo dijo principalmente Pedro pero tú dices que el PC dirige las sombras todo esto mira déjame terminar yo te escuché a ti yo te escuché a ti déjame terminar no me dejáis hablar y no me dejáis hablar a los demás vamos mira no vamos a detallar porque vamos a hablar muchachos a ver a ver a ver muchachos Pedro termine de hablar por favor he tenido nada para poder hablar y no me dejáis hablar muchachos René René necesito círculo de programa ¿cuántos minutos me queda en EUG? 6 minutos por favor Pedro va a terminar su idea por favor entonces principalmente yo digo que estos jóvenes estos niños hoy día los mandan a marchar los tiran los tiran a la calle destruyen todo rompen todo queman todo ¿y por qué? porque el reflejo del gobierno que hoy día tenemos así comenzaron en vez de ir a clase en vez de ganarse las notas al fin y al cabo ¿qué hacían? delinquía en la calle violento violencia y violencia y así estos jóvenes así puedo llegar al gobierno el error de diagnóstico el error de diagnóstico lo tiene así ¿por qué? yo fui dirigente secundario hace no muchos años atrás a pesar de que la gente que nos ve en la casa no me crea pero fui dirigente escúchame fui dirigente secundario y también estuve en las protestas y también como que y también salí y también hice aflitches ¿de la ACES? de la ACES era yo ¿de la ACES? sí, era de la ACES y fui ¿qué tiene que ver el Partido Comunista con la ACES? y esa aflitches tan incendiarios como esa ¿qué tiene que ver el Partido Comunista con la ACES? nada nada el error de diagnóstico y esto es una crítica política Pedro no estoy pensando en el tema ideológico es un error de diagnóstico que creo tiene que ver con una cuestión generacional incluso Gonzalo creo que el problema que estamos viendo hoy día porque este es un problema sin duda es un problema de orden público ahora estaba hablando con algunas personas que no pudieron movilizarse durante la tarde hasta sus casas porque estaban las estaciones de metro cerradas desde muy temprano el problema es que ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista ni la UDI ni el gobierno de Piñera ni el gobierno de Bachelet han sido capaces de contener las movilizaciones particularmente de los estudiantes secundarios porque no las comprenden ahí hay una multiplicidad de factores que terminan en movilizaciones que son pacíficas masivas pero que alteran el orden público y hay una minoría radicalizada que quema colegios que quema infraestructura pública pero sabes cuál es el problema es que vivimos diciendo que el Partido Comunista tiene la culpa que el de allá tiene la culpa y en realidad Pedro en realidad estos cabros no los escuchan acá hay problemas efectivamente hay problemas hay problemas graves que no podemos aceptar pero no es ese el tema hay movilización yo estoy de acuerdo al Partido Comunista ni tampoco y no me interesa hacerle un castigo ideológico al Partido Comunista para nada lo que yo hacía alusión con respecto al señor Cataldo y es que el Partido Comunista es el que más le cuesta hoy día decretar el estado de emergencia es el que siempre va en contra de cada una de las medidas contra la infraestructura crítica contra la ley de encapuchado es decir una persona que quiere ocupar la subsecretaría del interior y que está avalado y forma parte de un partido que es muy reticente a cada una de esas medidas que tratan de instaurar el orden público evidentemente yo no quiero meterme en lo político la señal para la ciudadanía para las personas que hoy día están reclamando por favor mayor presencia de carabineros y mayor presencia de militares en el caso de las zonas como la macro zona sur o en el norte de nuestro país es para ellos que es como que y el presidente no nos está escuchando esa es la crítica que yo hago no es una cancelación ideológica bajo ningún punto de vista del partido comunista yo en eso estoy súper de acuerdo con la bárbara porque eso es ciudadano el ministerio del interior tiene la obligación de darle tranquilidad a la ciudadanía entonces este chico con todo con todo con todo digamos sus tweets lo que generó la ciudadanía fue más bien incertidumbre que es lo que generaba Monsalves que era un tipo de estado ¿me entienden? entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que o sea movemos al mejor subsecretario que tiene porque para mí es el mejor subsecretario y finalmente él pasa a ser víctima de su propio éxito porque piensan ustedes que él era pintaba ministro y tiene que quedarse de subsecretario es el mejor subsecretario quiero hacerle una pregunta si Cataldo hubiese sido subsecretario del interior y esto estuviera pasando y esto se agranda ¿le mete querella o no mete querella? es que ese es el problema es que ese es el problema ¿sabes cuál es el problema que hay que distinguir? yo hice la distinción a la persona de Nicolás Cataldo pero hago la distinción respecto al Partido Comunista yo creo que el Partido Comunista tiene un problema político esto es una crítica política no es al partido ni una cancelación el Partido Comunista tiene un problema que siempre tiene que tener una pata en el gobierno y una pata en la calle entonces porque cuando no tiene una pata en el gobierno y una pata en la calle se le mete a alguien por la izquierda y ese es el terror que tiene el Partido Comunista hoy día que se le meta gente más radical por la izquierda entonces lo que yo quiero decir es que finalmente el Partido Comunista le pasa a eso y ayer es cosa de ver señores, señores usted habrá visto a Nicolás Maduro enojado yo la verdad es que estoy muy contento de haber enojado a Nicolás Maduro diciendo que nos habíamos perdido una oportunidad histórica entonces cuando los líderes del Partido Comunista viajan a visitar a Maduro hubo uno alcalde Recoleta que le hizo un panegírico hace algún tiempo atrás entonces creo que las señales y las señales que dijo Bárbara son claves porque la gente porque la gente finalmente ve que el Partido Comunista no tiene un interés por el orden público ni por la seguridad pública muchachos no, me quedan 47 segundos les quiero agradecer la presencia de Paz como siempre Pepe Toro René Naranjo Ignacio Gusto Barbarita Rebo como siempre bienvenida al programa Pedro muchas gracias a la emparte que ha metido la querella ¿no? por corte pelo no, no salud panchito Rebo y recuerde si usted quiere vender sus servicios promocionar su empresa quiere tener más alcance el lead lo que quiera hola arroba sin filtro punto cl ahí está la Katy con la Vicky la van a atender usted le escribe así que ya lo sabe hola arroba sin filtro punto cl y saludo a toda la gente del chat que está escribiendo saludos para Paz saludos para Barbarita a todos que estén muy bien chau buenas noches ¿quieres vivir o invertir en Europa? encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visangou.com farmacia socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.parmaciasocorro.cl contabilízate los contadores de las pymes de Chile conoce más en www.contabilízate.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores desprecios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com real seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros